Están investigando las huellas que dejaron en el jarrón. Chino, ¿vos sentís el olor a podrido que hay acá? ¿Qué te pasa con Juan? Cami. ¿Te gusta o es una calentura? Cuestión de tiempo para que los vecinos llamen a la policía. Me gusta. ¡Somos delincuentes y nos van a agarrar! ¿Tu papá y mi mamá? Joderme que la historia de mi viejo es con tu vieja. Dale, entren. ¡Entren! Estamos intentando ubicar a su hijo. ¿Sabés algo de él? La borra. Es la que te está haciendo luces, dale. Yo también estoy intentando ubicarlo, pero hace 24 horas que no conté. Bajen del auto. No, no, no. Bajen del auto. Yo sé todo, Viviana. ¡Abrí el baúl! ¡Abrilo, dale! ¿Vos te enamoraste de mi viejo? ¿Qué es el olor? ¿Qué tienen ahí? ¿Qué haces?